Música Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van restos de contrabando Y donde más no cae un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y dice Deje, ja, deje, dejebe tu, dejebe dese, viruloba, maja, viande, bukiande, buidi, di, di Y dice Deje, ja, deje, dejebe tu, dejebe dese, viruloba, maja, viande, bukiande, buidi, di A, se deje, ja, deje, dejebe tu, dejebe dese, viruloba, maja, viande, buidi, di, di No hay goza de brujería que lo encuentre todos los días por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría rata, faria, afro, gitano Y donde más no cae un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta Y a se deje, ja, deje, dejebe tu, dejebe dese, viruloba, maja, viande, bukiande, buidi, di Acer deje, a, deje, dejebe tu dejebe de sedi Uno uva a maja viande bugiande buidididi Acer deje, a, deje, dejebe tu dejebe de sedi Uno uva a maja viande bugiande buidididi Acer deje, a, deje, dejebe tu dejebe de sedi Acer deje, a, deje, dejebe tu dejebe de sedi Uno uva a maja viande bugiande buidididi Acer deje, a, deje, dejebe tu dejebe de sedi Uno uva a maja viande bugiande buidididi Acer deje, a, deje, dejebe tu dejebe de sedi Uno uva a maja viande bugiande buidididi Acer deje, a, deje, dejebe tu dejebe de sedi Uno uva a maja viande bugiande buidididi Acer deje, a, deje, dejebe tu dejebe de sedi Uno uva a maja viande bugiande buidididi Más de la Hedja, 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 de la Hedja Gracias por ver el video.